Ser parte de esta película Especialmente parte del soundtrack que cuenta la historia de Kero Navas, este deportista ejemplar y vaya historia La canción se llama Simple Es una canción que originalmente grabamos para el disco Arigato Lowe en el 2009 Y bueno, cuando Inga nos comentó que me interesaba que la canción fuera parte Nosotros no dudamos en un segundo ya que la letra va perfectamente de la mano creo que con la historia que cuenta la película Así que muy agradecidos y éxitos por la película